La letra de Alil Ibrahim fue muy elogiada. ¿A quién crees que estas palabras fueron escritas? Hola a todos, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y página. Alil, que jugó en la serie de televisión Slay y Alil Guven, participó en la serie Slay y Alil al ingresar a Slay y Blackberry's Yearbit, que demostró su valía al permanecer en la serie Guven. Sí la dio un gran apoyo a su carrera. Sila dejó el depósito para asegurarlo y se desarrolló dándose más apoyo. Sí, queridos espectadores, los quiero mucho, gracias por calificar mi canal. Las imágenes de Sila y Alil fueron recibidas calurosamente. Deja un comentario y presiona el botón me gusta. Muchas gracias y sigue adelante. Alil Ibrahim Ceylan es un actor y cantante que ha estado en la agenda durante los últimos años. Cuando se confirme la noticia de Sila y Alil Idelar, ¿crees que estas noticias son ciertas? Pasemos a esas noticias. Es conocido por sus representaciones teatrales y musicales. Recientemente, ha estado en los titulares con su nueva canción inspirada en su éxito. Su exnovia es la actriz Slá Turcolú. Canción aún no lanzada. Se dice que es un tributo al tiempo que la pareja pasó junta y al éxito de la actriz. Fuentes cercanas a Alil informan que la canción es una canción de amor. Un fuerte mensaje de admiración y respeto. Alil Ibrahim logró escribir la letra que a todos les gustaría, y a sus fanáticos les gustó mucho la composición de Alil y no se olvidaron de escuchar todas sus canciones en el último sonido. No se sabe para quién fue escrito la serie Trust, en la que ambos protagonizaron. Comenzaron a salir y rápidamente se hicieron populares. Pareja en la industria del entretenimiento. Sin embargo, su relación terminó después de unos meses. Y los dos se fueron por caminos separados. A pesar de su separación, Alil permaneció. Apoyó la carrera de Sila y siempre celebró su éxito. Esta vez, sin embargo, decidió expresar sus sentimientos a través de la música. El cantautor está trabajando actualmente con algunos de los mejores compositores y productores del mundo. Industria para crear la canción de amor perfecta. También ha estado en el estudio durante unos meses. Trabaja diligentemente para perfeccionar el sonido y la letra de la canción. La canción, que se espera sea lanzada pronto, es esperada ansiosamente por los fanáticos de Alil y Slá. Ya están emocionados. Será interesante ver cómo El resultado de la canción y cómo obtendrá una reacción tanto de los fans como de la crítica. Mientras tanto, Mientras Alil está ocupado con su carrera musical y de actuación, Sila continúa su camino. Continúa su exitosa carrera como actor. Los fanáticos de la expareja sólo pueden esperar Que la canción sería un buen tributo a su relación. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós. Gracias. 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 Gracias.